Para esta familia de alumnos de la escuela primaria Valentín Gómez Faría de la localidad de La Chotal en la sierra del municipio de Atoyac pidieron a las autoridades de educación guerrero se atienda el abandono que tiene el plantel desde hace más de 10 años señalaron que el plantel era atendido regularmente por un docente el cual se hacía cargo de los seis grupos pero hace 10 años dejó de subir por lo que quedaron a la deriva ahora los alumnos tienen que trasladarse a las comunidades más cercanas como son el Cucuyachi y Río Santiago para poder seguir su educación teniendo que caminar hasta casi dos horas por el mal estado de la carretera ya que no hay servicio de transporte de manera formal en esa zona la falta de docentes en ese lugar señalaron ha generado que también se vaya deteriorando sin que las autoridades educativas se preocupen por su rescate han presentado ya síntomas de malestar de salud de hecho le han salido hasta sangre por su nariz por la salud del sol la caminada más que nada y queremos pedirle el apoyo para el profesor que venga a dar clases de hecho ya tienen casi o ya 10 años que no han recibido estudio aquí en la comunidad y queremos pedirle el apoyo para el profesor y le agradeceríamos de todo corazón que nos hicieran el favor y nos ayudaran agregaron que el recorrido en temporada de calor se complica para los estudiantes por el sol y el polvo que los aqueja en las largas caminatas y ni decir de la temporada de lluvias desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias Francisco Magaña